La Inspección de Tránsito y Transporte de la Ciudad entregó un balance de los operativos realizados durante este fin de semana. Dentro del reporte se registra el fallecimiento de una mujer de 35 años de edad. Este accidente se presentó a la altura del Museo del Petróleo, un peatón con una motocicleta de nombre Amanda López Flores, de 35 años, y otros aislados. El que se presentó ayer en las horas de la madrugada en el retén, dos motocicletas, los cuales en ese accidente quedaron dos lesionados. Los casos de embriaguez y de las personas que conducen estos vehículos en estado de licoramiento, siempre hemos tenido problemas. La ingesta de licor sigue siendo la imprudencia más cometida por los conductores. Ante esto, el llamado del oficial para que las personas entreguen las llaves al momento de conducir, si están bajo los efectos del alcohol. Entreguen las llaves o los vehículos, y estamos presos a prestarles la colaboración a los señores que se encuentran en estado de embriaguez, de licoramiento de embriaguez, en el número 628-2285, para que no tengan estos inconvenientes. Diferentes operativos se seguirán realizando en la ciudad para evitar accidentes como el que sucedió este fin de semana, que cobró la vida de una persona.